Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté tu valleta aquí en Fukuoka Tu valleta en Fukuoka Y un atardecer pintó de cambas el cielo Caminé en la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato goza y mas yo cante Tu valleta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero Vivir bachata en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con y si va Oja yo goza y mas Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Si Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Sueños De arena en las olas Besos Me daba tu boca Tengo Estrellas y rosas Niña Cantando en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Si Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Y mi bachata en Fukuoka Con tu piel de abrigo Y mi bachata en Fukuoka 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 Gracias.